Máshin Mishu Piden temas que son de interés colectivo, de interés nuestro Estamos en una visita muy ligera por los Estados Unidos Y tenía que conversar con personas que tienen muchos mensajes, muchas cosas que decirnos No se olviden, estamos en MUNAI TV, esto es Máshin Mishu Y les invito a suscribirse Pero antes quiero presentar a mi primo Fabián Que nos volvemos a ver, bueno siempre estamos en contacto Pero en Ecuador, cuando vivías en Ecuador Pues nacemos de una sola familia Y hemos militado acompañado al movimiento indígena Bienvenido Fabián, un saludo inicial por favor Bueno muchas gracias Gracias a todos los que pueden acercarse a mirarnos A compartir un poco esta experiencia de vida que tenemos Todos los indígenas que hemos salido del país Pero sobre todo un saludo cordial a todos estos compañeros que luchan por sobrevivir Claro, ¿Cuántos años vives acá ya? Híjole A ver recuerda Vine en el 92 la primera vez 92 en plenos 500 años de resistencia Vine justamente por una invitación a la Universidad de Colombia Para dar una charla, una conferencia ahí en la Colombia Y bueno Bueno en el 90 ya empezaron Tengo alguna memoria Desde 1970 llega tu cuñado Amaru Y ya llegan los primeros comerciantes Acá tú llegas 22 años después Pero hubo una fuerte migración que es en los años 90-92 ¿Calculaste vos alguna o tienes algún número de cuántos migrantes Quichos o Tavalos están por aquí? Actualmente Actualmente O en tus buenas épocas de migrante Creo que aquí en la ciudad de Nueva York Ahora mismo hay un decrecimiento No sé si es que llegamos a las 50 familias tal vez Ah, pocas familias Muy pocas familias Pero sí en un momento determinado Creo que en los años 95-96 tal vez Habíamos tal vez unas 500 familias 500 familias Me dicen que esas familias prácticamente están en casi todos los estados de Estados Unidos Bueno, la mayoría sí ha viajado a otros estados Hay algunos compañeros Las primeras generaciones que llegaron aquí regresaron al país Otros ya han pasado a una mejor situación de vida Llamémosle así Esta transición a otro sistema de vida Desde nuestra Pachamama Ah, hay compañeros que murieron acá, ¿no? También Y compañeros que regresaron enfermos Y ya hoy están en otro espacio Hay un, digamos, una colonia muy interesante en Chicago, ¿no? Que también inicialmente vivieron acá Sus padres ¿Cómo? Sobre todo sus padres vivieron acá ¿Y los hijos? Los hijos se van quedando y se establecen No sé si es que me equivoco Pero es una comunidad bastante joven Yo creo que oscilan entre los El mayor quizá Debería tener unos 40, 45 años Son familias recién formadas Son familias jóvenes Con hijos pequeños Sí Pero hacen un nivel organizativo De estar en contacto con la Yacta muy fuerte, ¿no? Sí, entiendo que son distintos procesos de relación social Como en todo, ¿no? O sea, vamos de un proceso de reacomodación constante, permanente Y de alguna manera como que eso nos permite también regenerar Y generar nuestras formas de vida, ¿no? ¿Tú empezaste con el tema de organizar aquí a los Kichos Otávalos? ¿Qué lograste con juntar a través de, recuerdo, no sé si es la primera organización ¿Kicho han hecho? No, no Mucho antes de eso Bueno, como te digo O sea, creo que la misma comunidad O las mismas comunidades en el mundo Siempre buscamos la manera de articularnos Para enfrentar Y también para intentar recrear nuestras vidas Antes de mi llegada Yo creo que había aquí distintos niveles De organización social, cultural, artístico, deportivo Cuando llegamos, intentamos generar Se llamaba una organización CACU Que era la comunidad de arte y cultura Kichwa Con el compañero, bueno, con Don Arado Don Arado del grupo Peguche Claro, del grupo Peguche ¿Qué, Don Arado? ¿Sigue por acá? Creo que vive por aquí todavía No lo he visto años Sí, sí, yo sé que está por acá y que no quiere regresar aún Dicen No le he topado también No, él sí es joven Creo que esa fue una linda experiencia Creo que su nivel de liderazgo fue importante Lo malo es que no todos entendemos Las dinámicas que tenemos Y hacia dónde nos queremos orientar Muchos teníamos expectativas exclusivamente comerciales En esos años Creo que también dependía de una necesidad inmediata O sea, nadie estaba pensando en la importancia De un fortalecimiento organizativo De un fortalecimiento organizativo Para plantear Que se yo Estrategias de sobrevivencia De visibilización De nuestras comunidades nuevas Y bueno, en los comienzos como migrantes Creo que todos nos abocamos al trabajo Básicamente Claro, por supuesto Lo más duro de estar por acá En el caso particular Bueno, habemos distintos procesos migratorios Distintos niveles de estabilización De estabilidad social, económica, familiar Entonces es muy difícil determinar Como un parámetro general para todos Pero creo que lo más difícil es La ausencia de su familia Cuando vienen solos Se extraña más que la comida Más que las fiestas Más que todo La familia que no está acá Por supuesto Pero ustedes como familia Moenala-Pineda Creo que están más acá O en el extranjero Que en la Yacta mismo, ¿no? No, no Bueno De la familia Moenala-Pineda Moenala-Cachihuango Que son 20 No Estamos Erramos solamente Creo que 6, 7 Que estábamos afuera No Bueno Vamos a Demorarnos y hacemos cuentas Tú decías Un poco muy interesante Luego Tuviste la experiencia Con Kichwa Nation ¿No? Sí, bueno Kichwa Nation Fue una Una alternativa A A una programación Con identidad Dentro de un espacio De los pueblos indígenas De Norteamérica Cuando Si bien es cierto Como comunidad Otavaleña Teníamos nuestras programaciones Básicamente Del Inti Raimi No había una voz Política Que pueda Tener el mismo discurso Que tienen los indígenas Norteamericanos Y empezamos a pensar Que deberíamos Tener esa visibilización Como naciones Que es lo más importante Que es lo más importante Del desarrollo Social Económico Y político Que tienen los pueblos Si bien En algunos casos Aquí les conocen Como tribus Pues es muy despectivo ¿No? Eso de La autodeterminación De los pueblos indígenas Entonces Hay otros pueblos Que sí se determinan Como naciones indígenas Sobre los conceptos Del Estado Claro Entonces fue ahí Donde nosotros Planteamos Con una visión De articular A los distintos pueblos Indígenas De De los Andes O sea De Perú Bolivia De Chile De Argentina Quichuas Quechua O quechua Que nos identifique Como una raíz lingüística Como una raíz De pueblos Con una misma identidad Eso nos dio Esa pauta Empezamos a trabajar Sobre eso Y fuimos consolidando En lo que sería Quechua Nation Que básicamente También ustedes Hicieron Bueno Desde antes El tema de reivindicar El Inti Raimi Acá en Nueva York ¿Cuántos años Con el Inti Raimi? Desde que llegué Desde el 92 Ya Creo que Sí es cierto Que sí se hacía El Inti Raimi Un poco más Familiar Algunos compañeros Los primeros migrantes Particularmente En Queens Pero darle Un contenido Elevarle A un nivel De 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 escenarios Para que La comunidad Internacional Conozca Y reconozca Por qué Nuestras celebraciones Y el contenido Político Que lleva detrás De esto Pues Lo empezamos En el 92 Creo Lastimosamente La muy poca Participación De la comunidad Como te dije Al comienzo Los migrantes Nos abocamos Al trabajo Porque tenemos Que sobrevivir Y generar De alguna manera Esta estabilidad Económica Emocional Entonces Muy pocos Participábamos De estas Programaciones Iniciales Entendiendo Que también Junio Es un mes De alto Trabajo Digamos Por el ritmo De cosas Que tienen Pero lograron Ustedes Institucionalizarlo Institucionalizarlo Y sobre todo Las generaciones Que nacían acá Un poco Regresen a ver Parte de sus orígenes ¿No? Esta cuestión cultural ¿Cómo está ahora El inti-raim Y ahora Con las generaciones Ya crecidas Que algunas Ni siquiera Conocen Ecuador? De verdad Es interesante Yo creo Que Como pueblos andinos Más que como pueblos De Ecuador Particularmente Considero Que La ciudad De Nueva York Nos dio Un reconocimiento Y hay un reconocimiento Oficial Dentro De la alcaldía De la ciudad De Nueva York Que el 21, 22 Y 23 De junio Se celebra El inti-raim Como celebración De los pueblos andinos Y esto no es Particularmente De los otavalos O de los Quichua ecuatorianos Sino de los pueblos andinos Ya Pero ¿Reconoce esto La ciudad De Nueva York Dices? Pero ¿En qué nivel? O sea ¿Es permitir Ustedes hacer Celebraciones Ritualidad? Por supuesto Les facilitan Espacios Sí Porque aquí es limitado Eso No puedes Nomás irte Al parque Y hacer una fogata Por decir algo O hacer un chugnina En el momento En que tienes Este reconocimiento Tienes que Elevarlo A que Ese reconocimiento Sea respetado Cuando estás Desarrollando Algún tipo De expresión Cultural O artístico O político Inclusive Entonces Creo que Retomando un poco Tu pregunta De los niños Hay jóvenes Que nacieron aquí Que no conocen El país Que no se han Vinculado A nuestras realidades Por distintas Razones Fundamentalmente Sus padres No pueden volver En algunos casos Pero los niños Conocen Y viven Y saben Creo que Aportes Desde aquí Son bien Interesantes Por ejemplo Nuestros jóvenes Llegaron En algún momento La ausencia Del conocimiento Sobre la lengua Cuando tú Bailas Zapateas Y dices Shug O caipichura O cualquiera De las expresiones De júbilo Los jóvenes Lo que empezaron A decir Uno Dos Tres Y tas Tastas Entonces Se van En poco ¿De aquí nació Ese tema De uno Dos Tres Claro En Ecuador Es Ya no finges La voz En Inti Raimi Que antes Se fingía la voz Los chura Y los caipi Los tigrais No son respetados Porque no entienden Esas lógicas Y vino Esta moda Del uno Dos Tres Y tas Tastas Entonces nació acá Claro Chuta Esa influencia En todo Estamos teniendo Influencia Hay una retroalimentación Más que A lo que me refería Es que Este trabajo Que tú haces Con tu familia Con tus cercanos Acá De reconocer Y volver a ver Las fiestas Más representativas De los quichuas Un poco como que Si pegó En las nuevas generaciones Porque aquí Digo yo No les cuesta nada Desinhibirse de una identidad Y ser un migrante más O un gringo más Diría yo Además porque Nos hemos encontrado En el camino Con primos Que ya Lo hablan castellano Es fuerte ¿No? Claro Pero están bailando Un inti-rime O gustan bailar Del inti-rime Aquí particularmente En el Bronx Lo que hemos generado Es Un poco más De identidad Con conciencia Son los jóvenes Yo me he retirado Por dos o tres veces Ya me retiré De toda esta Participación Fundamentalmente Porque creo que Siempre hay que ceder Estos espacios A la nueva generación Pero no puedes Desligarte Cuando encuentras Obstáculos En el camino Y te buscan Y te dicen Mira Nos hace falta Y nos vinculamos Creo que los jóvenes Los últimos Cuatro o cinco años Han sido protagonistas De este tipo De acciones Fundamentalmente En el Museo Del Indio Americano Ya Donde se Toda su Participación Es en inglés Porque manejan El inglés Los jóvenes Pero van transmitiendo Toda esa energía Que viven nuestros pueblos Educando A la sociedad Y educando También A nuestras generaciones Nuevas La participación De todos Sean niños Sean jóvenes Hombres Mujeres Ha sido importante Quizá al comienzo Intentábamos articular A la comunidad Sin resultados Mayores Creo que Esa es la particularidad De este grupo Los jóvenes Se han empoderado Lo que dijiste Correcto Con sus propios códigos Digamos Porque no Están en Otavalo Para Bueno Ahora también Otavalo Empiezan Tomaron la decisión Desde el año pasado Incluso En el caso De Michael Uno de nuestros jóvenes Creo que Desde hace dos años Él regresó Al Ecuador A vivir Y a sentir El Inti Raimi Ahí Él por ejemplo Ha regresado Él sabe Tocar muy bien Michael Hijo de Doña Cecilia Conejo Michael Delgado Delgado Sí, sí, claro Siempre está ahí Con su rondicito Con su Su bandolina Bandolín que está prendiendo Porque Rondín Yo le vi Una vez Tocando aquí Rondín Quedé espantado Dije Sabe muy bien Están empoderados Regresan Los jóvenes Ahora Ya no quieren Hacer nada acá Bueno, no es que no Quieren hacer nada Sino más bien Tienen el interés De fortalecerse También en el Ecuador Son ciudadanos De acá Y quieren Y tienen la posibilidad De volver De ver Que a veces Es un poco difícil Por situaciones De estudio En algunos casos En los otros Ya son profesionales Por cuestiones De trabajo Pero no han dejado De ser partícipes De todas estas ceremonias De los encuentros Que tenemos Como familia Como comunidad Y se mantienen Un poco conectados Con la Yacta Espiritualmente Digamos Por supuesto O sea, conocen Manejan Tú puedes hablar Con cualquier joven ¿Cómo es un Inti Raimi acá? Cuéntanos un poco El proceso Porque en Chicago Nos dijeron Tres días Y chao Y seguimos en el negocio Bueno La comunidad Quiero manifestarte Que estamos En Queens Que es donde está La mayoría De la comunidad Otavaleña Y acá en el Bronx Ya En el caso De Queens Tenemos Una marcada Un fraccionamiento Si es que cabe El término Entre los Evangélicos Y los Llamados O autonombrados Católicos La comunidad Evangélica Se ha ido Desligando De esta conexión Espiritual Sobre el Inti Raimi O sobre cualquier Otra expresión Propia De los pueblos Originarios En el caso De los Quichua Otavalos Que todavía Mantienen O que quieren Continuar Con esta tradición Es muy pequeña Pero la convocatoria Es bastante Buena Entonces Si Cualquiera De los compañeros Que desarrollen El Inti Raimi Por ejemplo Creo que Los dos últimos años Si es que no es más Hay una Señora Una compañera Vinuesa Patricia La Pati Vinuesa Que es una activista Del movimiento Indígena Si Pati Saludamos con ella Entonces Asume un poco Este rol De desarrollar El Inti Raimi Pero es una convocatoria Y donde vienen De distintos pueblos Se unen Los compañeros Otavaleños Y la expectativa De la comunidad Mestiza Incluso Anglosajona Es bastante buena Porque hemos ido Vincular a la comunidad Anglosajona Yo creo que Un porcentaje Pequeño En Queens Pero por ejemplo En el museo O en las universidades Cuando hemos desarrollado La participación De la comunidad Anglosajona Es muy grande Por eso es que Te decía Por ejemplo Nuestra convocatoria Nuestro desarrollo Es básicamente En inglés Para que la comunidad Internacional Conozca Sepa Los contenidos Culturales De los que estamos Desarrollando Bien, bien Entonces ¿Cuántos días Y cómo hacen acá El Inti Raimi? Como te decía El Inti Raimi De la comunidad Creo que tres días Mantienen todavía eso ¿Qué contenidos? No Te podría decir No Solamente sé Que hay una noche Cultural Que le están haciendo Más bien Un poco más Como presentación Artística Y la tercera noche Creo que es ya Donde Hay esta Participación social De toda la gente En el caso Nuestro Por ejemplo Es Dependiendo de cómo Se haya trabajado En la estructura Trabajamos básicamente Una tarde específica Dependiendo Si es que es El 21 De junio Que es el día Exacto De la celebración El solisticio El solisticio Hacemos una ceremonia Una instalación Y compartimos Con la gente Pero el Inti Raimi Siempre lo desarrollamos La fiesta mismo Lo desarrollamos Un sábado Puede ser antes O después del 21 Interrumpiendo Todas las actividades Económicas Pero un sábado Lo hacen ustedes O sea El sábado Porque es el museo El que determina El tiempo Para que El turista Lo desarrolle Pero el 21 En cambio Sin Es nuestra exigencia Dentro del museo A desarrollar Una actividad Y siempre Lo hemos hecho Básicamente Más ceremonial Ya ¿Alguna otra Celebración Que ustedes lo hagan O que tenga fortaleza acá O alguna cosa De la yacta Que se conserve En esta comunidad ¿Comunidad otableña? Sí, sí Los quichos Porque verás O sea Como quichos Tenemos los compañeros De la comunidad Cañar Ah Es fuerte La presencia Cañar Y acá ¿No? Saraguros De Chieborazo De Cotopaxi Hay de todo lado Entonces Dependiendo De con quién Hemos tenido Bueno Particularmente Yo he tenido Mucho acercamiento A las distintas Comunidades Eso creo que Es un privilegio También Todos tenemos Esa oportunidad Y hemos Apoyado un poquito Creo que Modestamente Uno Se va vinculando Y va compartiendo Su experiencia Hacen alguna Celebración conjunta Todos los pueblos Los quichos De acá Por ejemplo ¿Ellos participan Cuando hacen El Inti Raimi? Verás En el Inti Raimi Que hacemos En el museo Nos unimos Pueblos De Saraguro De Cotopaxi Y grupos Mestizos Pero de ahí Estoy pensando Creo que Uno de los intentos Y esfuerzos Que se hizo Por crear Una organización Un poco más Global De todos Los pueblos Aquí Que vivimos Acá A nivel De ecuatorianos Con EUSA Ellos hicieron Un festival Pero No estoy seguro Qué nivel De participación Hubo Y qué comunidades En todo caso Es una proyección Al futuro De esta articulación De los distintos Pueblos Aquí Todo Aquí es muy extenso Cada uno Tiene su trabajo Su ritmo de vida Y debe ser difícil Articular una organización ¿Verdad? Por supuesto Es Sobre todo Creo que todavía Estamos en este Reacomodo Han venido Grandes líderes Y están viviendo Aquí Grandes ¿Cómo quién? Por ejemplo De Cañar Tenemos compañeros Que eran dirigentes Del UPSC Compañeros Que pertenecían Por lo menos A organizaciones Locales De comunidades Me acuerdo Que me comentaron Que estaba aquí Hace algunos años Un compañero Lema Del sector Bajo De Cañar Claro Hay lemas En Chimborazo Y en Cañar También Sí, sí Entonces Creo que sí No es tan fácil Como te decía Al comienzo Venimos como migrantes Somos la primera generación En algunos casos Que estamos ya establecidos Acá Y nuestra prioridad Es la sobrevivencia Entonces Quienes de alguna manera Hemos logrado Cierto nivel De compromiso Social Nos vamos Vinculando A un tipo De estructura De organización De intentos De organización Eso no significa Que todos Tenemos tiempo Que todos Entendemos Y luego Tampoco Disponemos Por la distancia Es muy difícil Ese acercamiento Entonces Cada comunidad O cada pueblo Que vive Aquí en este país Es muy difícil Su Desarrollo Organizativo Y si bien Es cierto Hay distintos niveles De organización Social No son parecidos La una De la otra Por ejemplo Tenemos La comunidad Cañari Que es La comunidad Muy grande Mayormente Numerosa De migrantes Aquí en Estados Unidos Sobre todo En el área Estatal Yo diría Que aproximadamente De todos Los migrantes Indígenas Un 70% Son cañaris Hemos visto Donde vamos Están los cañaris Ahí Luego El 25% Siguiente Son los zaraguros Más que los otavalos Los otavalos Seremos Tal vez Un 2% Ahí Zaraguro Debe estar Quedando vacío Bueno Nosotros Proveábamos Con algunos compañeros Decíamos En cañar Solamente Viven mujeres Y Ancianos Entonces En las radios Decíamos Bueno Compañeros Si quieren Nos regalan Los títulos Y nosotros Nos hacemos Cargos De todas Sus mujeres Es una realidad Que estamos viviendo La migración Ha sido La destrucción De las familias La mayoría De estos migrantes La pasan dura Pagan coyotes Vienen de mojados ¿No? ¿Verdad? Si Yo creo que Aparte de los otavaleños La gran mayoría Viene así Claro Si, si Eso me comentaban Hemos tenido La oportunidad De hablar Con alguna gente Acá Sobre ese tema Fabián Avancemos un poquito El nivel De participación Que ustedes tienen ¿Cómo es la relación De la comunidad Quicho acá Con El oficialismo Digamos No sé Partemos De el estado O digamos De la localidad La municipalidad ¿Qué hace la municipalidad Por los migrantes? Porque aquí Nueva York Es tierra de migrantes Digamos Verás Yo creo que El desconocimiento De nuestros derechos Ha hecho que Básicamente Como migrante Uno se sienta Limitado Hay muchísimas Organizaciones sociales Que apoyan A los migrantes El estado Incluso Diríamos La estructura Como está establecido Esta ciudad Y el país Es un país De migrantes Y difícilmente Desconocerían Que una nueva comunidad Pueda ser parte De este proceso Y en particular La ciudad de Nueva York La ciudad de Nueva York Es la cuna De De todos los migrantes Del mundo Incluso Se considera Que la ciudad De Nueva York Es la ciudad Metrópoli Más grande De migrantes Indígenas Que haya en el mundo Indígenas Indígenas en general Indígenas en general Hay alrededor De 151 lenguas indígenas Aquí en Nueva York 151 lenguas En la ciudad de Nueva York Wow De las cuales Estamos trabajando Ahorita Sobre el ID Como se dice La tarjeta La tarjeta La tarjeta De identificación Con 15 lenguas indígenas Ah la tarjeta De los residentes Ya va a salir En lenguas indígenas No 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 De residentes Sino de la ciudad De Nueva York Que es una Identificación Que tú vives acá Que tú vives aquí Que puede ser utilizado Como una identificación Para abrir una cuenta En el banco Para Sacar la licencia No importa de tu conexión Legal acá Simplemente O sea yo puedo Mañana pedir eso Si Y tienes derechos Y en Quicho Y ahora ya te dan Información en Quicho En la municipalidad En la municipalidad ¿Y quién trabaja? ¿Trabajas vos? No 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 Lo que pasa es que Nos invitaron A que nosotros Les ayudemos A generar Este Esta invitación Esta información Sobre los derechos Que tenemos Y eso lo hicimos En Quicho Ya pero Debe haber algún Quicho Algún vínculo Hay al interior De la municipalidad ¿Cómo lo hacen? Bueno No solamente El Quicho Como te digo En 15 lenguas Indígenas Se está desarrollando Incluso se logró Desarrollar Un mapeo En el área De Nueva York En los cinco condados Donde están ubicados Los distintos pueblos Indígenas Ya Entonces Por ejemplo Si quieres saber Donde hay los Quichuas Sin determinar Si son Octavalos Cañaris Zaraguros En los cinco Cinco condados De la ciudad De Nueva York Pues tenemos En el Bronx Manhattan Y tenemos La ubicación Donde está La mayoría Se aplastas un botón Ya sabes Donde viven Están sensados No estamos sensados Pero está Más o menos Geográficamente Podemos ubicarles Donde están Podemos saber Donde están Los cañaris Donde están Los zaraguros No como cañaris Como Quichuas En general Y así las otras lenguas Mexicanas Me imagino Y las propias lenguas Acá de Norteamérica También También O sea Recuerda que Como te decía Al ser migrantes También tenemos La opción De que puede ser La migración interna Los indígenas Vienen de Canadá Y se instalan aquí Es una de las Hay varias organizaciones De indígenas Norteamericanos Acá Hay una organización Que está intentando Abrirse a los otros Pueblos indígenas Y se llama Organización De migrantes urbanos En inglés Y ellos están trabajando Con esta intención De ir unificando A los distintos Grupos de jóvenes Particularmente Profesionales Jóvenes Que puedan Identificarse Y que puedan También proyectar Algún tipo De estructura Orgánica Mira Veo que Soy testigo Un poco En Chicago Por decirte algo También quieren Practicar Nuestras Costumbres Llamemos así La prima Gladys Farinango Fueron a pedirle Madrina de algo Y llegaron Comedianos Papas Plátano Pan El mediano Se practica Acá eso Muy común En Nueva York Porque en Chicago Dicen que lo hacen Comúnmente así Bueno No es exactamente Pero emulan Mucho Y también la cantidad Yo digo Si te puedes acostar A comparar Cuánto cuesta Aquí un plátano En Ecuador Un dólar Consigues Un buen aporción Aquí vemos Que es carísimo Pero emulan Eso Es increíble Bueno Las otras comunidades Como Cañar Y Saraguros Mantienen muchísimo De esto Al ser La comunidad Otavaleña Bastante pequeña Y aquí en el Bronx Un poco más dispersos Y recuerda Que los compañeros Que vienen Que viven Aquí en el Bronx Vienen de un origen Más urbano Entonces No conocen Muchas de las formas De las tradiciones Que tiene la comunidad O que tenía La comunidad En el Ecuador Entonces se van Reacomodando Nuevos procesos De organización Social Familiar Y que Responden De otras maneras ¿No? ¿Qué procesos Más se espera Con Las nuevas generaciones? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué vas a estar acá Todavía? ¿Aspiras A que las nuevas generaciones Lleguen a un punto Con esta identidad De Kichuas? Verás Lo chévere De estos jóvenes Por lo menos Quiero partir De los jóvenes De acá Del Bronx Que Son profesionales Ya la mayoría Y no han perdido Esta identidad De Kichuas De runas A pesar de que No puedan hablar La lengua Si tienen Compromisos sociales Compromisos culturales Compromisos políticos Por ejemplo Por ejemplo El último El levantamiento Que tuvimos En octubre En el Ecuador El nivel De convocatoria De autoconvocatoria Y de generar Una propuesta De respuesta De respuesta Solidarias Se crearon Acá también Un grupo Que se llama Runas en resistencia Ya claro Son jovencitos Desde el marco De su proyección Política Con su poca participación De conexión directa Con las comunidades Si ha generado Una reacción Algo que rebasa Totalmente Tanto como en el Ecuador Como aquí Rebasa a los líderes O a las distintas Formaciones De organización Que se tienen Porque muchas veces Como que seguimos Aferrados al poder O como que el poder Es la única identidad Que nos va a hacer Prevalecer En algunos casos O sea Tenemos el prejuicio Todavía en algunos Compañeros Que queremos Autodenominarnos Líderes De los pueblos indígenas Y su nivel De acción Es limitada Ya sea por el inglés Ya sea por La falta de conocimiento De las relaciones Sociales Que se puede establecer En esta ciudad O inclusive Por esa conexión Con los medios Alternativos Como Las redes sociales Las redes sociales Pero también Cómo levantar Fondos a través De No sé Sí Y somos testigos De que se movieron Consiguieron un nivel De apoyo Para la gente Que estaba Ellos no pudieron estar Obviamente Los jóvenes quichuas De acá En las manifestaciones En esta protesta Que rebasó El tema De las expectativas Organizativas Etcétera Y se hicieron Hicieron presencia ¿No? ¿Tuviste algo que ver En esto? ¿Esto ya fue Una auto Convocatoria? Hay que reconocer El liderazgo De un compañero Joven nuestro Charlie Uruchima ¿Quién es? Un joven Es nacido aquí Es De origen Cañari De Azuay Y que de alguna manera Ha venido Es con él Que hemos trabajado Ya estos últimos años En la parte De revalorización De la lengua De fortalecimiento Lingüístico Cultural Y con el que Trabajamos En este proyecto De la radio De Quichua De eso quería hablar Un poco para terminar Cuéntanos un poco También estás metido En el tema De fortalecer La lengua Quichua En los hijos De los migrantes Y los migrantes A través de una radio Que están en online ¿Cómo nació Esa idea Y qué Pretenden? Bueno Como te decía Este es Es una propuesta Que genera Charlie Él es Egresado De la universidad De New York University ¿Qué título tiene? Ay sí Ya no sé Bueno Pero debe ser algo De comunicación No, no, no No, no Nada que ver Con comunicación Pero Él estudió Quechua De Perú Y parte de su tesis Era desarrollar Esa relación Con la lengua Y los pueblos Habla castellano Él habla inglés Castellano Quechua Quechua Ahora ya 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 Y Un joven que nació aquí Que no tenía nada que ver Con Con los pueblos Pero Creo que Lo más importante Es que Él Nos ayudó A centralizarnos Y enfocarnos Sobre La proyección Que tenemos Y que podemos Seguir desarrollando Con nuestras comunidades Acá Entendiendo el sistema Acá Que es diferente Por supuesto Es que Tú vienes Y te encuentras En un vacío Total Te refugias Y te ahondas Y te aislas Y otra cosa Es cuando ya Generas una propuesta Conociendo el sistema Manejando el sistema Y sabiendo Con quién tienes que hablar Cómo tienes que hablar Y hacia dónde Y cómo conseguir algo Por supuesto Entonces Están Embanderados De un joven Y tú te metiste A ayudarles Ahí No Yo fui el primer invitado Al programa de radio Ah ya Hay que reconocer También tenemos Segundo Angamarca Él Es un locutor Él es un comunicador Que viene desde el Ecuador Ya con una trayectoria En Radio Tambo Estéreo Desde el Ecuador Y él genera acá también En Ecuador hay una radio Tambo Claro Y esa fue su propuesta Se unieron los dos Me invitaron A su primer programa Y bueno Me siguieron invitando Y me he quedado Y ya vamos Cinco años Cinco años Con Tambo Estéreo Es la radio En stream Pero el programa Al que nosotros Nos abocamos Se llama Kicho Hatari Ya Kicho Hatari Tambo Estéreo Es un proyecto De otra persona El proyecto de radio Es el proyecto de radio Tiene varios programas Al interior Fundamentalmente Su Su Audiencia Es eminente Era eminentemente De Cañar Ya Y Surge Por una necesidad De su comunidad Porque bien Tú sabes O sea Llegas acá Y encuentras Todo tipo de música Menos de tu comunidad Por supuesto Creo que A través de estos programas Y de la radio Lo que hemos logrado Es alcanzar Un nivel de identidad Propia Hemos sido invitados Yo particularmente Me He participado En En algunas de las fiestas En sus orígenes Hace cinco o seis años No mucho más antes Atrás Unos siete o ocho años Y Las fiestas Eran ya de Cumbia Que por lo menos Dios si la entiendo Pero Cumbia chicha No No Vallenatos Bachatas Rock Cualquier cosa Pero menos Nada de identidad Las chicas De minifalda Taco alto Los hombres Con corbata Cortados del pelo Y a Chumarito Se le salía Ya el Kichua Pero Empezamos con estos Programas de radio Y particularmente Con el trabajo Que hizo Segundo Antes Y con Kichua Jatari Hemos ido Reforzando la parte De identidad Han venido Muchos compañeros De la radio Y al comienzo Dicen No yo no hablo Digo un saludito Y terminan hablando Súper bien Entonces La vergüenza Nomás está ahí No pero creo que Hoy podemos ver Ya en todas las fiestas Inclusive Con los compas De Saraguro Son experiencias Muy parecidas Pero si hay Una identidad fuerte Ahora Ya Por supuesto Y idiomática También Estamos en el año Internacional De las lenguas madres Se terminó Se terminó Esto y todavía Sí Deberíamos de valor En algún momento En los países Sobre todo Era deber de los estados Fabián Lamentablemente En estos espacios Hay que ser cortos Se nos va el tiempo Y un poco Hay tantas cosas Que hablar Pero me parece Que tenemos Espero habrá Otros momentos Para seguir hablando De cosas puntuales Me gustaría En algún momento Documentar también Esto que me cuentas De los inti-rainis Y de estos encuentros De los paisanos Para mostrar Lo que Los migrantes son Te pediría Un mensaje A los jóvenes Que nos Escuchan por el mundo Porque Obviamente Tengo Personas que ven Audientes De acá De Estados Unidos También de Europa Y amigos Y paisanos Que están En la propia Yacta Fabián Por favor Un mensaje A ese nivel Muchas gracias Y creo que lo más Importante Es ser auténticos Muchas veces Vamos por el mundo Intentando copiar Modelos Intentando aparentar Espacios que no Son los nuestros Creo que tenemos Una historia Bastante rica Creo que tenemos Una cultura Demasiado grande Al que tenemos Que aprender A transmitir A nuestros hijos Es importante La educación Pero es fundamental Tener una mirada Al pasado Una mirada A los A los abuelos Que ellos nos dejaron Y a un camino Un camino Que tenemos Que seguir construyendo Tal vez Nos equivocamos Nosotros Nos equivocamos Y cada día Nos equivocamos Pero en la medida En que tengamos La oportunidad De fortalecernos Como familia La unión de familias En la comunidad Y la comunidad La podemos construir En cualquier espacio Que estemos Políticamente Nos han querido Negar Inclusive Solo creo que Podemos Reaparecer En cualquier momento En cualquier espacio Proponiendo Proponiendo Nuestros derechos Exigiendo Nuestros derechos Ojalá que algún día El pueblo indígena Con nuestros hijos Con toda esa experiencia Que van Tomando Nuestros hijos Siento que Estamos desde un momento Político Ecuador Estábamos hablando Hace poco Fuera de cámaras Pero hay que Seguir reflexionando Esto es Machine Michu Amigos Estamos en Nueva York En Bronx Donde nace la salsa Fabián era un gran bailador De salsa Y ahora Pues visitándole Les esperamos En una próxima edición De Machine Michu 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 De Machine Michu